Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Multiplicación. Producto continuado de polinomios. Ejercicio 46. Problema número 14. Multiplicar estos cuatro factores. Para efectuar el producto o para obtener el producto, voy a aplicar la propiedad asociativa de la multiplicación. Esto es, voy a multiplicar de forma binaria, de a dos en dos. Primero multiplico los dos primeros factores, luego multiplico los dos últimos factores y por último multiplico los resultados. Para hacer este producto voy a utilizar la propiedad distributiva. Esto es, cada uno de los términos de este paréntesis lo multiplico por a la x. A la x por a la x más uno se escribe la base común y se suman los exponentes. Un x más un x da dos x más uno. Más por más da más. A a la x por b a la x más dos. Este es el resultado de multiplicar estos dos primeros factores. Ahora actuemos este producto también aplicando la ley distributiva. A la x más uno por b a la x. Pues quedan indicados esos productos. Porque las bases son distintas. Menos b a la x por b a la x más dos. Se suman los exponentes y se escribe la base común. B a la 2x más dos. Este es el resultado de multiplicar los dos últimos factores. Ahora si multiplicamos estos dos productos. Este es el producto que se obtuvo multiplicar los dos primeros. Este es el producto que se obtuvo multiplicar los dos últimos. Se va a obtener el producto de los cuatro factores. Comenzamos por la izquierda. A la x más uno por a la 2x más uno. Se escribe la base común y se suman los exponentes. Un x más dos x da tres x. Uno más uno es igual a dos. B a la x más por más da más. A a la x más uno por a la x. Eso es igual a a la 2x más uno. B a la x por b a la x más dos. Se escribe la base y se suman los exponentes. 2x más dos. Ahora multipliquemos este binomio por el segundo término de este otro aquí abajo. Menos por más da menos. Y ubicamos el término debajo de su semejante. Va a quedar a la 2x más uno. B a la 2x más dos. Dos términos son semejantes entre sí cuando tienen las mismas letras y cada letra afectada por el mismo exponente. Aquí las bases son la a y la b y los exponentes de la a es 2x más uno y el exponente de la b es 2x más dos. Por eso son semejantes entre sí. Sigamos. Menos por más da menos. A la x. B a la x. Perdón. B a la 2x más dos por b a la x más dos. Se suman los exponentes. Se escribe la base común. 2x más 1x da 3x. Y 2 más dos es igual a cuatro. Ahí ya se terminó de multiplicar. Ahora reduzcamos los términos semejantes. Entonces este es a a la 3x más dos. B a la x. 1 menos 1 da 0. Se anula ese término. Menos a a la x por b a la 3x más cuatro. Y este es el producto que se obtiene al multiplicar estos cuatro factores. Que es igual pues a a a la 3x más dos. B a la x. Menos 1 a a la x por b a la 3x más cuatro. Y así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.